¡es complicado alive! ¡Que es esto! Es todo así Necesito decir que era mejor Necesito decir que era mejor ¡Muy losweh彩! ¡Tym убийo Terry! ¡Me mates un follow! Mata aquí Luis de una, está atrapado. Mata aquí Luis, mata aquí Luis. Ahí dos suben. Vamos, vamos, vamos. Emi, 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 Emi. Emi, 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 Emi. Seguida, seguida. Seguida a potearme. Díctare, díctare, a mí no van a matar. Abojame a ti, potearme. Cuatro norte, eche a mí. Imagolopo a la derecha de Brian. Imagolopo a la derecha de Brian. Yo voy a salir, voy a dejar bien con otro chavo. Sí, Brian. A Norte, a Norte. A Sintran, a Norte de Brian, a Norte de Brian. A Sintran, a Norte de Brian, a Sintran. Maten, mira, maten acá, wey. Maten acá, wey, maten acá, wey. Maten acá, wey. A Norte, a Norte está acá, wey. Escobar, 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 escobar. Lindo puntos, wey. Mira, maten, maten el coveron, el coveron, el coveron, el coveron. El guard, wey. Se me echó, se me echó. Camina para el sur. No puedo ver, puto joto. Maten no to Khai Baró. Maten no 90 ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate en la escalera, intenta matar a ti wey Quédate en la escalera Vale, Escobar ahorita lo agarro Escobar, Escobar Escobar, Escobar Ves pa' Es pa' un caucho, ves pa' cual wey Arriba están matando a alguien Arriba están matando a alguien Arriba están matando a alguien Arriba, ven a la norte Rápido, rápido, rápido Sube Brian Sube la escalera, sube la escalera Métete, métete, métete Mira, mira, maten a A Drexelion, 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 Dreselion, Pélame ahí, va, ya está trapeado Venga, 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 está paralizando Miren, estoy matando al Gabbo sin el equipo, es muy fuerte Arriba Al de la derecha ahorita, ven Cabar, 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 Cubo A Viente barbarian, Viente barbarian Corta el combo, Viente barbarian, Viente barbarian Viente barbarian Después mata a Colbus, muérete El Teguin a la izquierda Teguin a la izquierda El Teguin, el Teguin Vean, vayan para la derecha arriba Me quedé pegado Agarra sin misterio Agarra sin misterio Tiene sano, tiene sano Vamos a ver, Teguin Teguin cogeo, Teguin cogeo, Teguin cogeo a la izquierda Claro, entiende Maten un corex Maten un corex Maten un corex Quedate esperado Quedate esperado Maten a Killluis de nuevo Maten a Killluis al norte Rápido, rápido, rápido Mátalo, mátalo Voy priorizando al norte, venga Killluis, 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 Killluis Salchui, salchui, salchui Ahí está, mira Maten a mi Magalu, mate a mi Magalu, estoy potiendo A ti es porque me poten a mi que van a prender Ya, mira, mira Mata, soy loco Mata, mata, mata Mata, mata Agarra la parte de 500 puntos como una amarilla Agarra la parte como una amarilla Si, si, cuando se muere el solco es loco Ya está, el solco es loco Ya, Mata, lo mata, lo mata Killluis, Killluis Killluis, Killluis No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no no No, no, no Tiene la venta No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!